Bueno, estamos hablando Zerote precisamente y estábamos diciendo que estuvo con los fans, estuvo en la entrevista y bueno, estuvo con Movistar Riders, así que vamos a ver las declaraciones que hizo. ¿O no? Zerote, estamos en un evento absolutamente impresionante, ¿qué sensaciones estás teniendo tú de estas finales de la LCS? Buenas y malas, ¿no? Buenas porque es maravilloso, malas porque es maravilloso y no estamos jugando, es normal. Pero bueno, hemos tenido todo tipo de sentimientos y de sensaciones, te hemos visto en un momento dado en el escenario que te has emocionado un poquito, ¿por qué ha sido eso? Estaba encantando mi nombre, ¿no? Bueno, mi nick o Zerote y se me ha puesto el corazón y la garganta aquí y estaba como, estaba diciendo a mí mismo, no llores, no llores, no llores, no llores. Entonces he tenido que tragar saliva y de hecho si lo ves en el stream seguramente lo podrás ver, estaba como... pero bueno, no he llorado, misión cumplida. Misión cumplida. Si no era otro meme, otro meme para los años, para años adelante. Bueno, aquí te está saludando todo el mundo, la afición española te quiere. Yo no sé si la LCS ha vuelto a Madrid precisamente por eso, por nuestra afición. Seguramente. ¿Sí? Seguramente. ¿Qué tenemos de especial, o Zerote? Estamos locos, estamos locos. Tú tienes que escuchar como gritamos y somos muy emotivos, ¿no? Entonces así es la sangre española. Te gusta o no es lo que hay. Somos gente de sangre caliente y por consiguiente muchas veces decimos cosas que no debemos, pero también somos los que más corazón tienen. Yo creo que Riot sabe esto y por esa razón vienen a que gritemos como los que más. Un saludo a la gente que ve el quinto mapa. Yo lo he visto alguna vez. Es un muy buen trabajo. Supongo que sois españoles o hispanohablantes. Quiero que sepáis que, aunque no tenemos tantos españoles en G2, la cabeza del G2 es española, que soy yo. Y os adoro. Apoyamos mucho al país y apoyamos mucho al lenguaje español. Y os queremos mucho. Nos veremos más a menudo. Pues muchas gracias, Zerote. Gracias. Bueno, 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 bueno. Esta foto. Decía que nos salíamos, troco. Pero este es de un fan, ¿no? Creo que según tú te reconoció él y te la pidió, así que... Oye, yo vi esta foto y en toda la parte de los comentarios ponía todo el rato al mejor AD Carry de Europa y regles. La típica coña. Bueno, me hace gracia el señor, el señor Zerote, porque ha llegado a tener un nivel de tablas delante de la tele que dice, un saludo para todos los seguidores de Quito Mapa. Yo lo veo. Supongo que son españoles. O hispanohablantes. Me encanta, Zerote. No, es el puto amo. A mí me gustaría saber si esas declaraciones fueron antes o después de agotar las camisetas. Yo creo que las agotó rápido. Solo traía 100, me dijo. ¿Cien o mil? Solo traía 100. No, 100. A España solo le dejaron 100. Tengo entendido. Y quedaba solo la talla S. Que bueno, en eSports pues tampoco... No sé lo que vendió Mweb, pero seguro que le salió rentable porque volaban. Se ha sido un golpe duro. Es un crack, Zerote, es un crack. Y se ha sido un crack. Cuando vea menos el suelo. Pero no. 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 ¡Suscríbete!